La familia Núñez está en una situación comprometida. Hay un fallo dictado por la Justicia Civil y Comercial de Primera Instancia de Posadas, no de Garupa, que dispuso un desalojo como una medida cautelar. Esta medida fue apelada y la apelación se concedió con efecto devolutivo, así que se llevó a cabo el desalojo y vamos a ver qué resuelve la Cámara en forma definitiva. ¿Qué significa esta medida? La medida significa que en principio hay un conflicto entre dos familias. La familia del señor Gochal, ingeniero Gochal, y la familia de Núñez, del señor Eudoro Núñez, y que viene desde hace 10 años discutiendo una cuestión de desalojo. Una de las familias manifiesta que tiene la titularidad en inmueble y que corresponde al desalojo de la otra familia, y la otra familia, que son los Núñez, que ahora están acreditando con toda la documentación fehaciente que ellos han comprado ese inmueble, manifiestan de que no corresponde al desalojo. Eso aún no está firme, eso no está consentido, y sin que adquiera firmeza se dispuso un desalojo. Así que eso es materia de recursos, ¿no? Y es materia que tiene que resolverlo el Tribunal de Alzada, es decir, la Cámara de Apelación. ¿La familia Núñez tiene elementos para hacer este reclamo efectivo? Sí, tiene bastantes elementos documentológicos, entre ellos tiene un boleto de compraventa que data del año 94. El elemento fue objeto de pericia, hay tres pericias que indican que el boleto tiene todas las características y la legalidad correspondiente, así que por más que alguna de las partes cuestione la legalidad del documento, bueno, las pericias le dan favorable a que ocurrió un boleto de compraventa. Ocurrió entre el padre del señor Isidoro Núñez, actual titular del lugar, y entre el padre de la familia Gocha, el ingeniero Gocha. El conflicto ahora es entre los hijos. Nosotros confiamos en la justicia, sabemos que la justicia puede cometer o no errores, pero bueno, para eso se elegirá una segunda instancia, así que entendemos que en la segunda instancia se va a revertir y bueno, realmente se va a poder hacer justicia como el que nosotros estamos tratando de que se haga. Gracias.